Una Venezuela alegre, pujante, con gente con capacidad para venir aquí a la isla, le encuentro la isla margarita, así como venimos nosotros de Colombia. Buenas noches Venezuela. ¡Viva Colombia! ¡Y viva Venezuela! Gracias hermanos. Jordi, Cocho, un placer estar aquí junto con mi esposa. ¿Qué quiere decir algunas palabras? Me imagino. No me quiero decir nada, pero es lo que me hacen hablar. De verdad que muchas gracias. No pudimos venir este año en moto colombiana como todos los años lo hacemos. Pero este año estamos aquí con mi esposa y con un amigo motero de Zipaquirá, que es la capital de la sal de Colombia. Unas minas subterráneas, 1.800 metros abajo del subsuelo. Y también, pues hombre, aquí tenemos muchos panas de todos los estados de Venezuela. Más colombianos querían venir, pero es que cuando le dicen vamos para Venezuela, no, pero es que, hombre, queremos ir, pero la cuestión de seguridad que aquellos. Porque, miren, nosotros venimos muchas veces y, gloria a Dios, siempre nos están cuidando ustedes los venezolanos y ustedes tienen un aliado muy grande en el cielo que es el Señor Jesucristo, que los cuida también a ustedes y los cuida a nosotros. ¡Gracias Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Bueno, de verdad, muy complacido con el programa José Velázquez, el defensor de los motociclistas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber que todavía! Y les digo algo, esto que estamos viviendo aquí, este señor es encargado de publicarlo a nivel de Latinoamérica en su programa, el defensor de los motociclistas allá en Bucaramanga. En YouTube, José Velázquez. De verdad que sí, señores, pueden buscarlo. Este colombiano ha venido aquí a Venezuela y ha mostrado los eventos moteros, los ha mostrado, venezolanos, los ha mostrado al mundo. Y el mundo viene a Venezuela y dice que los eventos de Venezuela no tienen padrote. Así que, señores y señores. Gracias, José. Muchas gracias.